Amigos del mundo, con Navidad, yo tengo esperanza que todo cambiará. El odio y la guerra, por el amor y la paz, la ira por calma, el hambre por pan, feliz año nuevo, feliz Navidad, que todos tus sueños los puedas lograr. El tiempo es propicio para meditar, pedernos la mano, amar y perdonar. Estar todos juntos, de torno al hogar, y hacer nuevos votos, de fe y amistad. Feliz año nuevo, feliz Navidad, que reine en tu alma la paz y hermandad. Amigos del mundo, llegó Navidad, yo tengo esperanza que todo cambiará. El odio y la guerra, por el amor y la paz, la ira por calma, y el hambre por pan. Feliz año nuevo, feliz Navidad, que todos tus sueños los puedas lograr. Feliz año nuevo, feliz Navidad, feliz Navidad, que todos tus sueños los puedas lograr. Feliz año nuevo, feliz Navidad, feliz Navidad, que todos tus sueños los puedas lograr.